Dale, dale. Tú puedes llevar... ¿Tú te puedes llevarseme aquí? No. Yo tengo una AK, una duale, un readyplay y cuatro minutos. No puedo. No, vale. Vuelves esta pitolina. Ya, oíte. Ya no vamos. No, no, no. Vuelves esta pitolina. La verdad es que cae en coco y lo coco que lo cae en el coco. ¿Dónde querés? A milen. Y ya tengo seis milen. Ah, ah. Quiero buscar gente. Ya estoy arriba de ti. Porque estoy cogiendo materiales. Ya, pero a mí me hace una palma. Rompe esas palmas, rompe esas palmas, que para tumbar coco. Yo tumbé pila de coco ahorita. No sé si es poco... Ya, pero a mí sí me hace falta templo de tomate. Un... Y de Andrés uno caía ahí, chill. Pero nada, me tiraron un blocán, eh. Porque yo sí puedo. ¿Puedes más molote aquí? Sí, sí. Estoy buscando cofres. Es un tipo bala. Es lo que estoy. Mira, mira el solvete aquí abajo para que te llene. Ahí está prisa. Eh, ya. Tengo un mapa. Me dio esas cosas en el final, esos mapas. Ahí sí. Está por el lado del volcán. Mira, mira aquí el solvete, lo marqué. ¿Dónde está el mapa? Digo... El... El cofre. Está para el sureste. Ay, no sé qué dejar por esto. Me dejó un AK por el algo. A tú ni idea de lo bueno que yo soy con él. Tú vas mucho con él. Es lo que yo no sé por qué, pero a mí me gusta jugar con él. Es chulo. Y le pego unos tiros así. Y si están quietos para el sol. Mira otro solvete, a ver si tú te lo puedes ayudar. Ah, ah. No puedo dejar un mini porque si te dan a mí... Porque si me dan a mí, te dan a ti. No lo puedo ver. Cógele. Terrible de infantería nuevo. Somos buenos, vale. Y párate. ¿Qué? A mí. Mentira. A ti no te gusta. Tú nomás tienes que tirar... No, o sea, yo a mí me gusta. Tú nomás lo tienes que tirar. Tic. O sea, la asistencia de tiro que tiene es muy buena. Exacto. Ahora tú puedes cambiar de arma en el aire. O leí. Por favor. Eh, eh, esto es tuyo. Esto es mío. Ah, pues ya yo te hice tío, vale. Una pregunta. Tú tienes... mucho bala de copeta. Toma. Te lo voy a dejar aquí. Gracias. ¿Y de rifle quieres? No. Yo tengo. Por aquí hubo gente. Mira para allá. Si. Lo veo es que con él, al que tú puedes disparar con una sola mano. Ajá. Nos vamos metiendo pa'l medio, man, vamos jugando. Vamos jugando. Pero acamparon, nene. No, yo estoy diciendo que vamos jugando. porque en el medio siempre me da un turismo tú tienes póngo qué color azul y esa es la mejor para acá atrás ya que tú quieres voltear pero yo no digo de que encaramos en un árbol o más cosas así no vamos a dar la muerte y la marca está casi a cuatrocientos te quitan las cosas de la copeta hay un cañón de manos si tú quieres yo no tenía que bailarle pero tú sabes ser humano quedan 18 mira un bidón ahí tú lo puedes cargar yo dejo los milis que tú quieres no, no, no esos milis no se dejan ahora pero si tú tienes un arma adicional que tú puedes dejar o sea o sea tú eres el que sabe el slider lo deja no, o sea tú lo usas si, con eso que yo cuando estoy construyendo alto cuando me derrumban ah bueno pues dale ah bueno mira tenemos un drone vamos a cambiar el drone que drone tú quieres coger este este está cerca ah bueno pero vienen pila de gente para acá por eso el que coja ahí vienen a coger o coger si quiere coger para allá otra moja deja que yo lo coja deja que yo lo coja es que mira vamos para acá otra vez porque como quieran nosotros tenemos luz de oro exacto no sé yo estaba diciendo esperar que alguien lo coja y disparale no coge el drop mira mira se están matando mira para allá ¿qué queréis? buscar algo pero que sabe no yo yo tú quieres buscar ese drone no no te lo he dudado ahora ya total ya hombre es que yo necesito un sniper dame ay ven para acá ven 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 ah no 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 suena puerta yo pensaba que eso era una máquina de oro que pifado me va a dar mal ay ay ya que me caigo de nuevo me quitan mis snipers no si si van a conducir no manejen ok Danilo ¿quién fue? o el policía de semana santa hay un patinete si tú te quieres ir no pero ahí hay un heysen ¿Tú te imaginas de que la zona caiga aquí? ¿Tú te imaginas de que la zona caiga aquí? ¿Tú te imaginas de que la zona caiga aquí? ¿Tú te imaginas de que la zona caiga? Vamos para ahí, ¿qué haré para ahí? Vale, vale Vale Voy a ponerle una pared Para el jardín no se le ocurre Allá están los 500 materiales Está cayendo otro drop Nene, quedan patas Son camperos yo creo Jodito, quedan dama cuatro Y toqué en una zona de árboles Pero que había gente Y hay gente que cogió el drop Y hay más gente allá Me tiraron Pero de atrás, cóbrete atrás Ajá Lo que ya hago, me cubro ahí Diantre ¿Te vieron? Sí Pero no sé de dónde Yo sí ¿Tú lo viste? Sí Yo tengo, yo tengo Me aplicaron la doble Me aplicaron la doble Yo no sé de dónde Sí Me dio el durecito Bájate, bájate No, me subo No, güey ¿Con qué fue que me dieron? Ay, mi madre Oye, es de dos lados, men Dos equipos me dispararon En serio Mira Ay, Dios mío Y ellos son tigueros Los otros Ellos Los dos tienen sniper Uno rompe la pared Y otro tira Sí, sí Acaba de pasarlo todo ya Yo lo empecé Y hoy lo terminé Fue un puto más fío Y hoy tengo acá Yo ya voy a buscar ¡Gracias! 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 Tengo gente abajo Y yo tan Mira, 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 mira Dique, noventa... ¡Ahí, Dios mío! Dique, noventa y cinco Tira al lado de la puerta Ahí, ahí, ahí Ahí atrás ¡Ey! ¡Miren! ¡Ah! 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 La guarda eso, venga Ven, ven para mi edificio A madre, ven Está asultado Ven, pon mi edificio, que estoy de higiene Vamos y... Espera, vamos que te coge Y le pongo todo eso, no, le coge a foley en una mente Y yo estoy Ahí yo bajé a ayudar Toma Toma ¡Ey! Lo que hicieron Vamos arriba, nene Mira más Te vengo Te vengo Te vengo Ven, vamos para mi edificio ¿En serio? ¡Ey! ¡Oh! Pues yo ya busco un cofre Me encanta ¿Y por donde tu salita, nene? Eh, ahí, en ese edificio ¿Dónde está el cofre? ¡Súbete ahí, súbete ahí, súbete ahí! ¡Uff! ¡Ay, Dios mío, padre! Yo no entiendo A ti no te aparece el lobo, el lobo Eh, eh, eh Los punticos rojos cuando tu le das Sí, Kid Marker Oye, loco y no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te doves un p**** Mere, así no me tomen de líder a mí Yo soy nivel contrain4 Si no me gusta el tambor Voy a probar el café, ¿eh? Oye, no me voy a jugar con Almanzul en esta vuelta. ¿Cómo que con Almanzul? Con... Almanzul, ¿eh? Ah, no, ¿verdad? Yo me arco con... ¿Para dónde tú deciden esto? Vamos para el pueblo mexicano, que hay gente, pero me encanta. ¿Tú estás seguro? Ahí va a haber un viaje de gente. ¡Dale para acá! O sea, lo que digo. Ahora venimos y nos venimos rápido. Pero una persona ven, ¿no? ¿Dónde te quedaba aquí y te lo disparaste? Yo creo que es malo, nena. Ese que aterrizo ahí. También. ¡Ey, ey, ey! ¡Diandre, loco! ¡Le pegué todos los tiros! Corre, que me viene a buscar. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, nene. Está ahí, está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Ooooh! ¡No güey! ¡Loso! ¡Mem! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Mem! ¡Mem! ¡Espera! Ponme delirras de nuevo, por favor. ¡Mem! ¡No sé! ¡Por favor! ¡Ponte delirras! No pasa, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De todos los retos. Mira, eso parece a esta. ¿Loca? ¡Diandres! Lo que es el skin de esta temporada y la pasada, que disparate. Verdad, yo espero que la vida no sea dura. Si no, no la compro. Me espero que sea igual. Diga el prisionero. Ese fue el toyo más grande que tiraron. La gente dice que no es buena, ese skin. Y yo, ¿eh? Vamos a decirte, yo ni la desbloqueé. Nomás la mochila era heavy. Yo ni eso uso, vale. Eh, eh, eh. Perdón, estoy acá. Aquí. Aquí no podemos caer separados. Bueno, aquí no hay pistola. No hay pistola. Ya tengo poca. No hay pistola que te cae. Pues tú tienes arma, ¿eh? Sí. Gente, en el parquecito va a matar. ¿Tú quieres ir? No, no, espérate. Tú escuchaste esa escopeta. Vamos, tu dios. Y fui yo el de la escopeta. Bueno, vamos a buscarlo, vi. Hay uno aquí, ven. Nene, me viene uno. Vamos. Ay. Hemos quedado. Espérate, durísimo. Coge. Te cojo esto. Vienen para acá. Mira, para allá está. Ve a ver. Mira, un infantry, un infantry. Corre, ven. Tengo uno aquí, nene. Vamos. Me paré. El tabaco. Oh, oh. No, güey. No, pero... Ay, mi madre. Un escopeta. Miren cuándo se quedó, nene. Yo no lo veis. ¿Cuánto? En nueve, loco. Yo le di un escopetazo en toda la cabeza. Dique 110. Pero está bien. Yo no voy a jugar esto, ¿no? Yo no voy a jugar esto, ¿no? No voy a jugar esto. Sué. Sonora. No voy a jugar. Ya, no voy a jugar. Hemos, no voy a jugar esto. Gracias.